Hoy estamos hablando acerca de la inflación, cómo nos está pegando a los mexicanos y qué opinión es la oportuna, cómo entender y cómo analizar lo presentado el día de hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido Pedro Oteyo, qué gusto que nos acompañes hoy, ¿cómo estás? Mayta, muy buenas tardes, gracias por el favor de la invitación a tus órdenes. Oye, como siempre un gusto conversar contigo para que nos puedas dar luz en torno a estos temas. Hoy en la mañana de nueva cuenta el presidente López Obrador presenta esta iniciativa y junto con la iniciativa privada un acuerdo para poder contener la inflación, este incremento en los productos. Sería el segundo acuerdo a fin de lograr este objetivo, pero pues todo parece indicar que no han dado resultados las medidas que han implementado hasta este momento. Evidentemente el PASIC que se anunció el 4 de mayo pasado, a casi cinco meses de haber entrado en vigor, se quedó corto respecto a las expectativas que se sembró en la sociedad mexicana a propósito del comportamiento de la inflación. Y también se quedó corto en lo que tiene que ver particularmente con el precio de granos básicos que forman parte de la dieta cotidiana de los mexicanos. Y por eso es que el presidente convoca a empresarios que tienen que ver con la producción de siete de los 24 productos de la canasta básica que se anunció en mayo pasado, para tratar de establecer con ellos un acuerdo de buena voluntad a fin de que contengan el aumento en los precios de carne de cerdo, de pollo, de carne de res, de huevo, de atún, de papel higiénico, de tortilla de maíz, a efecto de tratar ahora sí de obligar a la inflación a empezar a desacelerar el ritmo que ha mantenido a lo largo de este año. Magda, es evidente que hay un reconocimiento al hecho de que más allá del control a los combustibles y más allá de mantener sin cambios los precios de los peajes en carreteras o la eliminación en el pago de impuestos para importar alimentos y granos básicos, lo cierto es que México padece una elevada dependencia de la compra en el exterior de granos básicos, cuyos precios se fijan más allá de nuestras fronteras y no podrá este acuerdo, el suscrito hoy por la mañana, hacer que vayan a descender en el curso de los próximos meses. Es importantísimo esto que nos comentas porque, bueno, al final del día, de nueva cuenta caemos en algo que tú y yo hemos conversado en algún otro momento, Pedro. Tal parece que se comporta solamente como una aspirina para una neumonía, ¿no? Y bueno, con esto queda claro que también en el panorama y en el contexto que se está teniendo difícilmente se va a poder contener ahí la inflación. Déjame sumar algo más porque ya lo citabas, anuncia el presidente que, bueno, también va a evitar que se incremente el costo de las gasolinas, que va a seguir de nueva cuenta, digamos, condonando este impuesto que debería de estar siendo cobrado. ¿Va a poder el erario público con esta carga financiera que representa? Yo tengo la impresión de que el gobierno tiene en las finanzas públicas un margen estrecho, pero finalmente un margen que le permitirá atender el monto de los subsidios para mantener los combustibles en precios, digamos, razonables. Yo creo que el problema más importante, Magda, no está en las finanzas públicas, sino en lo que México dejó de hacer hace más de 40 años, cuando empezamos a perder capacidad para producir en el territorio nacional, en volumen, en cantidad y en calidad, los alimentos, particularmente los granos básicos que se consumen fundamentalmente en los hogares mexicanos. Solo para tener una idea de lo que estamos hablando, en los primeros ocho meses de este 2022, el monto de las importaciones de maíz, trigo, arroz, frijol, soya y aceites es de casi 12 mil millones de dólares. En el mismo periodo del año anterior, el monto de lo que pagamos para importar esos mismos productos era del orden de los 6 mil millones de dólares. Esto significa que para poder cubrir la demanda de estos productos en el mercado nacional, estamos gastando una cantidad creciente de divisas justamente para atender los requerimientos alimenticios de las familias mexicanas. Y si México no avanza en el fortalecimiento de su capacidad productiva para elaborar por lo menos los artículos de consumo necesario más relevantes que los tuvimos hace algunas décadas, difícilmente podremos reducir nuestra dependencia de las presiones inflacionarias externas y difícilmente podremos asegurar a las familias el bienestar que merecen y que ambicionan. Déjame concluir con esta pregunta, Pedro. ¿Qué es lo que se tendría que estar haciendo? Sobre todo considerando que próximamente también se viene la discusión del paquete económico y si habláramos de temas de dinero en nuestro país, también tendría que estar considerado dentro de este presupuesto y de este paquete económico. Desde luego, yo creo que las prioridades en México hoy, finales del 2022, son reactivar la producción de alimentos en el campo mexicano, lo que significa un esfuerzo en financiamiento, en asistencia técnica, en inversión en infraestructura, por estar algunos ejemplos, y dos, fortalecer al mismo tiempo la inversión pública en materia de salud y de educación, dos sectores fundamentales, lo mismo que la producción de alimentos, para garantizar niveles de bienestar dignos a la mayor parte de los mexicanos, particularmente a los que menos tienen y por ello mismo más necesitan, Magda. Me quedo con esto para garantizar, para garantizar el bienestar de las familias, que bueno, tanta falta hace, de pronto, desafortunadamente parece que las prioridades se enfocan más en otras áreas. Pedro, muchísimas gracias, como siempre, qué gusto conversar contigo. Gracias, Magda, y buenas tardes a todos.